Abel, presidente, noticias. Estamos en las calles y no dejaremos las calles hasta llegar al Palacio Nacional. Así habló, rodeado de un mar de gente, el próximo presidente de la República, Abel Martínez. Apoteósica marcha del PLD. Ciudadanos ponen a vibrar la capital en respaldo a la marcha de la esperanza. Y hoy marchamos para que las mujeres tengan un rol protagónico, para que la mujer tenga mejores oportunidades. Nayoni Reyes, esposa de Abel Martínez, aboga en marcha de la esperanza por mejores oportunidades para las mujeres. Médicos, abogados, agropecuarios y otros profesionales participan en marcha de la esperanza. Saloneras, colmaderos, barberos y emprendedores de otros oficios se manifiestan contra los apagones. En cada paso de esta marcha está el PLD al lado del pueblo para que la pesadilla de los apagones, para que la pesadilla de la comida cara. En cada paso de la marcha estuvo el PLD al lado del pueblo para acabar con la pesadilla del mal gobierno, declara el próximo presidente del país, Abel Martínez. Creatividad del pueblo dominicano estuvo presente en la marcha de la esperanza. Ciudadanos asistieron con trajes alegóricos, carteles y banderas. Más de 100 canales de televisión, emisoras de radio y medios digitales transmitieron de manera gratuita la marcha de la esperanza. Gracias pueblo dominicano por el respaldo a la marcha de la esperanza con Abel y el PLD. Juntos construiremos la mejor república dominicana de la historia. Abel Martínez, presidente PLD. Abel Martínez, presidente PLD.